Diputado Karim Alúmez Bodio. Gracias, Presidente. Bueno, ya ayer discutimos, creo que ampliamente, este proyecto de ley en comisión y surgieron algunas claridades con respecto a las posiciones que tiene cada bloque político. Lo que preocupa y sigue preocupando es cómo se relativiza la emergencia en algunos discursos o en algunas posiciones en algunos espacios políticos. Preocupen todas las cosas porque las materias sobre las cuales se declara la emergencia pública, la económica, la financiera, la fiscal, la administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, tienen todas un común denominador, que es la pobreza en la Argentina. Extraña que no lo vean. Bueno, estuvieron 4 años sin ver las consecuencias que generaban sus políticas económicas porque no van a estar los próximos 8 o 9 días con la misma visión. Creo que parte de esa relativización de la emergencia se explica en la apatía que tienen ciertos sectores de la política argentina con respecto a la pobreza de nuestro país. Fue la misma apatía con la que gobernaron y con una apatía que tristemente los sigue hacia el rol que hoy ocupan que es el rol de oposición. Ayer lo decíamos y creo que esa apatía también se ha manifestado no solamente en la defensa que hace en el régimen de tarifas que ha destruido muchos sectores sociales en Argentina, no solamente en la defensa de la reforma previsional del año 2017 que destruyó la economía de una gran parte de los jubilados de la Argentina, sino que también en el pedido prácticamente desesperado de 6 meses más para tratar estos temas que son urgentes. Creo que eso es apatía con respecto a lo que está pasando en la sociedad argentina. Ayer decíamos que este proyecto es un primer paso para reconstruir muchos sectores en la Argentina. Y en ese primer paso veíamos entre esta solidaridad social y la reactivación productiva lo que es la diferencia, y ayer citábamos al TAPIR, lo que es la diferencia entre estabilizar un país con producción y expansión económica y estabilizarlo a cualquier costo. Pero cuando hoy se amplían los fundamentos de la oposición con respecto a este proyecto, citando números que hablan de una supuesta estabilización, creo que vale la pena repetir nuevamente las palabras del TAPIR, del viejo Frigerio de la década de 60. Mire, el TAPIR decía que nadie puede hablar de estabilización del país cuando para ello hay que hundir en la miseria a las masas populares. La estabilización solo se logra con la expansión productiva y económica. Esto lo comprende y lo integra este proyecto, y no lo comprendió un gobierno de 4 años que dejó el poder el 10 de diciembre. Creo que eso plantea una clara diferencia entre el gobierno de todos y el gobierno que acaba de dejar el poder. Mire, Presidente, yo creo que este proyecto, como decía recién, es un primer paso para reconstruir sectores que han sufrido muchísimo en la Argentina. Pero también para reconstruir tenemos que deconstruir algunas ideas que se pretendieron instalar en la Argentina en diferentes sectores. Este proyecto habla de reactivación productiva y de solidaridad social. Si nosotros queremos reconstruir la reactivación productiva, tenemos que deconstruir esa idea que se expresaba cada vez que venía el jefe de gabinete a este congreso a dar informes, cuando el diputado de Mendigura le planteaba una y otra vez la situación de la industria y principalmente la situación de las pymes en nuestro país. Y él explicaba una idea resumida que le hemos escuchado muchas veces que para ser competitivos en el mundo prácticamente debemos olvidarnos de la historia de la industria nacional. Esto se expresaba en palabras, pero también se expresó en políticas del gobierno anterior. En políticas que tienen que ver con una apertura indiscriminada de las importaciones, en la política de las tarifas, en una política inexistente con respecto a los créditos para las pymes y las industrias, ni hablar de la actitud de la AFIP con respecto a estos sectores productivos, que en este proyecto de ley la verdad que se da un giro de 180 grados. Para la reactivación productiva, Presidente, tenemos que reconstruir la industria nacional y para eso tenemos que reconstruir el lazo entre las empresas y los trabajadores, que son los que cuidan las fuentes de trabajo de los argentinos. Tenemos que reconstruir también un sector muy importante, que es de los centros de desarrollo científico y tecnológico que se destruyeron prácticamente en estos cuatro años. Mire, también este proyecto habla de solidaridad social. Solidaridad social es reconstruir los tejidos sociales destruidos. Para eso tenemos que deconstruir también, deconstruir una idea que se plasma y se sigue escuchando en los distintos sectores del entonces oficialismo y ahora oposición, que se resumía en un criterio que tiene que ver con que la miseria de hoy es la semilla de un futuro extraordinario para los argentinos. Qué maravilloso creerlo cuando a uno no le toca la miseria, ¿no es cierto? Y que se resume y es parte del fundamento de todos los ajustes de la defensa del régimen tarifario y de la defensa del régimen previsional. Mire, señor Presidente, en la historia del mundo ningún país se paró erguido frente al concierto de naciones del mundo pisando sobre la miseria de su pueblo. Y esta no fue una excepción. Reconstruir los tejidos sociales es el destino que tienen todas las medidas... Vaya cerrando, diputado. Ese es el desafío. En estos días, señor Presidente, la democracia argentina nos permitió elegir un rumbo distinto al de los últimos cuatro años. Los contrastes entre quienes gobernaban hace nueve días y quienes comienzan a gobernar la Argentina creo que nos muestran dos modelos de países distintos. Yo espero y ojalá triunfe para la historia argentina el modelo del desarrollo nacional, de la justicia social, de la soberanía política y de la independencia económica. Gracias, Presidente. Gracias, diputado.